Ya, gente, aquí empieza una anécdota de la vida misma, Manos. 100% real, cero fake. Una experiencia de vida real, Manos. Aquí empieza. Vamos, coméntanos, coméntanos, por favor, Tía Pilsen. Bueno, como tú lo creas conveniente, por favor. Espera, 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 espera. Ya, a ver. Hable un poquito más fuerte, por favor. A ver, yo salía con un chico, como que bastante tiempo, ¿no? O sea, éramos tipo amigos con derechos. ¿Eran fijos? Claro, éramos fijos, exclusivos. La cosa es que cortamos por temas X, porque tú sabes que siempre hay complicaciones en esos temas. Mayormente cuando uno tiene pareja y no puede tener al mismo tiempo. Bajan los puntos. Terrible. Ya, pues, la cosa es que cortamos y justo él se enferma y lo opera. Entonces, este, él desaparece tipo del mapa como que tres meses, dos meses. Y para eso yo, o sea, le pregunté, porque igual hablábamos, solíamos hablar seguido, ¿no? Entonces, este, él me dice, no, que estaba enfermo y que él no podía responder cosas. O sea, o sea, lo habían operado, estaba enfermo y no podía responder WhatsApp, dices. Ajá, WhatsApp, ni Face, nada, nada. Ajá, porque lo habían operado. Claro, desapareció del mapa porque ni siquiera iba a la universidad. Ah, es de la U, San Marquino también. Sí, San Marquino. Ok, ok, cuéntanos. Y la cosa es que, vale de recalcar, para que no piensen tan mal de mí, vale de recalcar que había aprecio. O sea, había aprecio. Había cariño. Habla un poquito más fuerte, por favor. ¿Qué? Habla un poquito más fuerte. Ya, había cariño y había, este, obvio que ganas, ¿no? De ser bastante, etcétera. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno era el sexo, ok. La cosa es que esta persona, este, me habla, ¿no? Después de tiempo, tipo tres meses, y me dice que ya, que ya está mejor, que está recuperada, bla, bla, bla. Bueno, me había hablado como que dos semanas antes, ¿no? Y yo ya sabía que estaba mejor. Entonces, en una de esas me dice como que yo soy mejor, podemos vernos, ¿no? Para, nosotros usualmente salíamos a, nuestro plan, casi siempre era comer algo, tomar un jugo y cosas así. Entonces, este, salimos, ¿no? Me dice, vamos. Y le digo, ah, ya normal. Él vivía súper lejos. Yo fui porque como estaba enfermo, dije, ya, bueno, yo voy. La cosa es que terminamos de tomar el jugo y estas cosas. Y me dice, ¿qué te parece si vamos a otro lado? Y yo como que, ah, para esto voy a replicar el que estaba flaquísimo. O sea, el men me había bajado como que 10 kilos, 15 kilos. Estaba flaquísimo, flaquísimo. O sea, yo ni bien lo vi, puta, lo abracé, me dio como que peñita y así, pues, o sea. Pero, ¿de qué lo habían operado, si se puede saber? Del apéndice. Del apéndice. Del apéndice. ¡Auch! Del apéndice. Terrible. De la reventa. Ya, bueno, la cosa es que yo lo abracé de todo porque escucha. No he terminado, pues, ¿no? O sea, era alguien que compartí bastante tiempo, ¿no? Ahí creo que teníamos como que un año, dos años, creo. Dos años saliendo. Un año y medio por ahí. Ya, bueno. Saliendo. O sea, pasa de que me dice para él y yo le digo que no porque, puta, recién lo habían operado. Y tenía incluso el parche, ¿no? El parche de la operación. Y era un parche bastante grande porque, como te digo, se complicó su operación. O sea, todo parchado y quería ir a tirar. Ajá. Qué pendejo. Y yo le digo, no, no. Y él, sí. La cosa es que me terminó convenciendo porque, puta, dije, puta, después de este tiempo no avista nada y cualquiera debe tener ahí deseos acumulados, ¿no? Ah, lo hiciste de favor, dices. No de favor, pero me puse a sorobar. Se llama, este... ¿Cómo se llama? Fuiste empática, dices. Empatía. Se llama empatía. Ya, bueno, la cosa es que, coño, mojo, ya, ya, pichucha, dices. ¿Por qué no hacerlo? Aparte, puta, ya nos conocemos y todo eso. Ya. Entonces, para esto, vale también acortar que, este... Tú sabes que, como la operación era cerca al ombligo. Ya. Y solo podíamos hacer ciertas posiciones que le favorecían, ¿no? Para que no haya esto de chocar con la operación. Ay, Lidia. Al menos eran conscientes. Claro, claro. Calculábamos los ángulos. Ah, ok. Para que no choque con el corte. Ajá. Ok. Entonces, todo estaba bien. Todo estaba bien. Y de la nada, pues yo siento que estoy bañada en sangre. Ya. Me empleé en lo acto. Bañada en sangre. Entonces, este, yo le digo, uy, ¿qué fue? O sea, porque lo primero que hice fue decir, puta madre, ya la acabamos. Porque pensé que se le había abierto la operación. Ya. Entonces, yo me desespero, pues. Y él me dice, no, no. Y, o sea, vimos el parche, la gasa, ¿no? Pero estaba un gaso. Y la gasa estaba limpiecita. O sea, no había ninguna gota de sangre. Aquí Kevin Víctor dice, ¿te vino tu mes? Claro, yo pensé, yo pensé eso. O sea, yo dije, puta fácil soy yo. Pero, o sea, también se me hacía extraño. Porque, puta, yo había mestrado hace una semana o algo así. Entonces, yo le digo, no creo. Igual fue el baño, no me revisé de todo. Y yo dije, no, no soy yo. Le dije, y cuando lo regresé, él también fue al baño, o sea, todo, ¿no? Y él me dijo, no, soy yo. Y yo me dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? Porque, o sea, solo las mujeres mestruamos, ¿no? Él está con la mestración también, dice. Yo dije, ¿qué fue? Y entonces, este, me... ¿Qué pasa? Que se había... Lo habíamos hecho muy fuerte, creo. Y por problemas de la presión, estaba sangrando. Y le estaba sangrando el pene. Y la sangre no se detuvo. ¿Qué? ¿Le estaba sacando el pene? ¿Literal? Sí, sí. Literal. Y entonces, este, puta, dije, ay, ¿qué hacemos? O sea, ya la cagamos. Porque la sangre no ha parado. O sea, todavía estaba... Pero, ¿cómo? ¿Era bastante o salía a poquitos? Bebé. Yo me había bañado en sangre. O sea, ya estaba... Sagrando bastante, ¿me entiendes? Y yo, pero es que no paraba. Entonces yo me cambié el toque y le dije, pucha, voy a ir a la recesión. O sea, en todos los pedazos hay, este... Guatequín. ¿Ya? Entonces yo bajo, pues, y le digo a la chica, este, hola, Dani, ¿me puedes brindar este? Hago oxigenada y algo. Y la chica me mira con su cara de, ¿qué? O sea, con miedo, pues, ¿no? Y me dice, ha pasado algo, ha ocurrido algún accidente. Y me dice, y le digo, no, no se preocupe, solo quería que me brindes. Ya está bien, me da. Pero me miró con una cara de, puta, bueno, lo has matado. Ah, ok. Y yo subí todo aparteado. Y le pusimos, pues, en su miembro. Y la cosa es que se detuvo, se detuvo la sangre. Y ya, pues, entonces... Pero estábamos asustados porque, como te digo, fue bastante sangre. Y ya, pues, dijimos, ya tenemos que ir a la clínica porque, pucha... ¿Qué hora era más o menos? Eran ya, ¿qué? 12 de la noche. Ya. O sea, queríamos ir a la clínica. Y como estábamos por San Isidro, entonces hay puras clínicas. Y... Acá, acá, ¿qué? Acá, ¿qué, Víctor? Dije, ¿se estaba protegiendo? Sí, sí. Ya. Y la cosa es que fuimos y en las clínicas, o sea, estaban cerradas y solo tienen emergencia, tú sabes, ¿no? Entonces, me dicen, este... Yo toco el timbre. Y dice, buenas noches. Señorita, ¿cuál es su emergencia? Puta madre, se me cae en la cara. Me hace vergüenza. ¿Qué le voy a decir? Mi emergencia. Es que a mi querido se le está sangrando el peño. Tuve que decirle eso. ¿De verdad? Qué horrible. Sí, obvio. Le dije, sí. Porque yo no sabía. Yo lo miraba. ¿Qué digo? O sea, si te dicen tu emergencia, tienes que decirle emergencia, pues. Claro. Y le dije, bueno, lo que pasa es que a mi amigo, creo que le dije, ¿no? O a mi pareja. Bueno, yo la cosa es que... A mi amigo, pues. Esa que... Esa que le sangra de... Esa que le sangra de su... Miembro reproductor. O que pase, pase, pase. ¿Y cómo estaba él? ¿Cómo estaba él? ¿Él está asustado? Yo estaría asustado, mano. Claro, ambos estábamos asustados. Pero más él, o sea, te está sangrando, o sea, no cualquier parte, ¿no? Es una parte donde no debería sangrar nunca. Sí, él estaba asustado también, por eso, o sea, lo acompañé y todo. No me hace tan cagón de dejarlo, pues. Entonces fuimos y ya, pues, pasamos, ¿no? Y cuando pasamos... Yo no quería pasar a consulta ni cagando con él, porque, o sea, ¿qué va a pensar el doctor? Pues que muy agresivo soy. Yo soy la del problema, ¿qué? Esa maldita, se ha cagado la vida. No, yo no quería pasar. Y él me dice, pasa. Y yo, yo puedo decir, pero tampoco le quería decir, no, porque obvio que está en un momento bien vulnerable. Entonces, sí. ¿Pasaron los dos? ¿Estás seguro? Y me dijo, sí, sí, pasa, acompáñame. Ah, la verdad, su madre. Qué comprometida, ¿eh? Comprometida. Sí, y lo peor es que pasa y le dice, pues, al doctor. El doctor le dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu emergencia, jovencito? Y le dice, lo que pasa es que estaba teniendo relaciones con mi novio y de la nada empezó a sangrarme. Y yo, puta, y le dice, a ver, ¿puedes mostrármelo? Y el doctor me dice, se puede, ¿no, señorita? O sea, porque ya, él ya le había dicho que éramos novios, ¿no? Entonces yo lo miro, sí, lo miro. Y me dice, total, es algo que no haya visto. Y ya, pues, entonces le enseñó a todos, le recomendó un antibiótico, cremas, cosas así. Bueno, yo no voy a especificar sobre lo de su salud, pero no fue algo, no fue por ninguna enfermedad, por si tienen dudas. No, no fue por eso. Fue enteramente producto de la operación. Ah, como que le había dejado vulnerable internamente y... Y... Claro, y así, entonces, este... Ya de ahí, pagamos todos los medicamentos. La payasada no salió bien, cara, la... Porque... Puta, era clínico, pues, vamos a decir, era la consulta, los medicamentos... No... Sí, salió clarísimo. Todo por no aguantarse, manos, todo por no aguantarse. Si mi caso estaba recién operado, eres mala, ves. ¿Qué? Si mi caso estaba recién operado, ¿por qué agredirlo? Pero es que yo no creí que iba a pasar eso, te lo juro, o sea... Ah, o sea, fuiste al hotel diciendo, ay, no, no va a pasar eso, y ¡boom! No, 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 obvio que eso sí, no. De ley. Pero no pensé que iba a ocurrir esto, así bien, o sea, jamás desde la vida pensé que me iba a pasar eso a mí. Y, ay, no, no te digo que, o sea, hasta para las posiciones, maquineamos todo, pensamos todo para evitar este... El roce con la herida. Claro. Terrible, hermano, terrible. Qué locura. Si se operan, ya saben, chicos, no hagan co, no, huevada. Porque luego, este, van a terminar en emergencias y barato no es. No, no, pero sí, gente, hay que tener cuidado. Gente, a los chicos, solo tenemos un pene más, no sé qué, cuidarlo, mano.